Jumbo dijo presente en la versión número 19 de los Juegos Bolivarianos. Alejandro Escobar y Daniel Paz, oriundos de la capital industrial de Colombia, brillaron y alcanzaron el segundo mejor puntaje del certamen. Pues estos fueron mis segundos Juegos Bolivarianos, se tenía una expectativa ya muy alta de quedar campeón, y más que colgarme la medalla de saber que todas esas personas estuvieron ahí para apoyarnos y estuvieron pendientes, y que no les importó el resultado. Siempre es un orgullo para mí, y yo salía a hacer respetar la casa, porque estaban en mi casa y yo tenía que hacerla respetar, y siempre, siempre un orgullo por estar la bandera de Colombia en el pecho. El camino a la final no fue nada fácil, en cada combate se enfrentaron a los mejores contrincantes del continente. Primer combate en cuartos de final con República Dominicana, un combate que yo manejé la superioridad, gané por dos Guasaris, mi semifinal era el combate que yo pensaba que iba a ser el más duro, lo gané por faltas, y cuando gané esa semifinal yo me sentí muy feliz. Y ya en la final cometí errores, pero igual me siento contento con mi resultado. Estas dos medallas de plata son el resultado de una preparación ardua que continuará hasta alcanzar el otro objetivo principal, pisar en un futuro cercano suelo olímpico. Y realmente el objetivo ahora es empezar a sumar puntos para estar en esa olimpiada y ser medallista. El talento lo tenemos, tenemos el nivel, tenemos todo, es simplemente seguir trabajando fuerte para conseguir estos objetivos. La perseverancia y la resiliencia, no rendirse. Y por ejemplo, ahorita yo caí en esta final, pero si me caigo tres veces me levanto cuatro y cinco y seguir adelante. Otro de los retos es mantener la competitividad y el nivel de un municipio donde se preparan los mejores del país. No es fácil tener a casi todos los hombres de Selección Valle aquí en el municipio, y sin embargo se vive ahora que otros deportistas de otros municipios vienen a buscarnos para hacer combates con nosotros. La próxima competencia que disputarán los atletas Valle Oro Puro será en Guayaquil, Ecuador, durante el Open Panamericano.